Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy vamos a estar hablando sobre Ubuntu Unity, un sabor oficial de Ubuntu. Antes de entrar en la parte práctica del video que es hacer o mostrar este escritorio que está basado en Ubuntu, o sea en el núcleo de Ubuntu, vamos a ver un poco de historia, cómo se desarrolla este proyecto y por qué se desarrolla. Para ello nos vamos a estar guiando por dos artículos de Wikipedia, el primero que habla sobre Ubuntu Unity y el segundo que habla sobre Unity como tal. Ubuntu Unity dice que es una distribución Linux basada en Ubuntu, era lo que habíamos comentado. Aquí hacer un paréntesis, decir que las distribuciones no son Linux, son GNU Linux, porque están formadas por el kernel de Linux más el user LAN de GNU, o sea, las herramientas del proyecto GNU. Entonces el nombre correcto debería ser GNU Linux. Dice que usa la interfaz Unity en lugar de Ubuntu Genome Shell, que el primer release fue en la versión 20.04 LTS del 7 de mayo del 2010, que anteriormente a este release tenía otros nombres como un Ubuntu y Ubuntu Unity Remix. Me imagino que anteriormente a la versión 20.04 LTS no formaba parte oficial de la familia Ubuntu. Quizás esto se pueda buscar aquí en el sitio oficial cuando es que forma parte o cuando empieza a formar parte de la familia oficial de Ubuntu. Eso también se puede buscar en Internet, pero yo como no sigo este escritorio, no lo sigo realmente, entonces no sé realmente la fecha exacta en que pasó a ser parte de la familia Ubuntu. Dice que la interfaz originalmente fue desarrollada por Canonical. Esto es importante, es decir, Canonical desarrolla Unity y que se incluye por defecto en Ubuntu 11.04, que salió en abril del 2011, que fue desarrollada como una alternativa a Genome Shell, que reemplazaba a Genome 2, o sea, Genome Shell iba a reemplazar a Genome 2. Hemos hablado aquí en el canal del cambio radical que hizo Genome 3 con respecto a Genome 2. Genome 2 dice que el plan de Canonical era hacer una interfaz convergente donde, ¿qué quiere decir convergente? Donde tanto computadoras de escritorios como teléfonos celulares y tablets tuvieran una sola interfaz, o sea, todos estos dispositivos pudieran usar una sola interfaz. Y en este caso, de esta forma se concibió Unity 8, que nunca llegó a materializarse, ya que fue abandonado en el 2017 cuando Ubuntu regresa a Genome 3. Y bueno, ahora vamos, bueno, vamos a seguir un poquito con la historia. Dice que luego el desarrollador Rudra P. Sarawas fue el que comenzó como tal, le dio vida nuevamente a Ubuntu Unity. O sea, se basó en el trabajo que desarrolló Canonical para crear Ubuntu Unity. O sea, bueno, hay que ver dos cosas. Hay que ver que Ubuntu Unity es un sabor oficial de Ubuntu y Unity es el desktop, este shell que rehúsa varias de las aplicaciones de Genome y crea esta interfaz de usuario con una filosofía un tanto diferente a Genome. Por lo tanto, son dos proyectos separados, Unity y Ubuntu Unity. El desarrollador de Ubuntu Unity es Rudra B. Sarawas y los desarrolladores de Unity como tal, bueno, es un equipo que continuaron el trabajo que había dejado Canonical. Entonces, vamos a ver entonces ahora un poco la historia de Unity para entender qué es este escritorio y cómo se desarrolla. Bueno, lo que habíamos dicho, dice que es un shell gráfico para el ambiente Genome que fue desarrollado originalmente por Canonical Ltd para su sistema operativo Ubuntu que debutó en el 2010 para la edición de Ubuntu 10.10. Desde el 2017 su desarrollo ha sido tomado por la comunidad de Unity 7, es decir, por la comunidad de Unity 7 parece que es así como se llama y vPS. Dice que es el desktop oficial para Ubuntu Unity, un sabor oficial de Ubuntu desde el 2022. Aquí tenemos que desde el 2022 Ubuntu Unity es parte de la familia Ubuntu. entonces aquí nos dice las características de este o las principales características los principales componentes de Ubuntu Unity un top menú un lanzador una lista de acceso rápido y un DAS que es el DAS es prácticamente una utilidad para realizar búsqueda este también es otro componente y el área de los indicators que es el área de notificaciones y yo quiero ponerme aquí buscar aquí buscar esta parte quiero buscar esto sigue parte de es parte de la historia y quiero señalar esta parte dice que esto es importante o sea por tradición Ubuntu la versión oficial desarrollada por Canonical usa el escritorio de Genome no obstante dice que por diferencias filosóficas con respecto a la experiencia al user experience o sea con respecto a la interfaz de usuario diferencias filosóficas con respecto a la interfaz de usuario Ubuntu iba a usar o usaría como su su interfaz por defecto Ubuntu Unity en lugar de Genome Shell a partir de Abril del 2011 con el con la versión Ubuntu Ubuntu 11.04 es decir a partir de Ubuntu 11.04 Ubuntu la versión oficial de Ubuntu iba a usar Unity en lugar de Genome Shell debido a diferencias filosóficas con respecto a la interfaz de usuario es decir que a partir de esta fecha ya como tal Ubuntu empieza a usar Ubuntu Unity o sea Unity como escritorio por defecto en lugar de Genome o sea iba a tomar varias de las características de Genome y solo iba a cambiar lo que es el Shell el Genome Shell lo iba a reemplazar por Ubuntu Unity no obstante después de un periodo de un periodo de tiempo desde el 2011 hasta el 2017 Mark Shuttleworth que es el CEO o el dueño de Canonical se dio cuenta que no era factible o que el proyecto no le había salido como él pensaba y que no era factible mantener Ubuntu Unity y por tanto regresó otra vez a Genome ya parece que las diferencias no le parecían tan grandes o no le parecían tan abismales y por tanto no dejó Canonical dejó de desarrollar Ubuntu Unity y es aquí cuando la comunidad toma el proyecto y lo continúa y esto es importante por eso es que el software libre es tan importante porque puede ser que en este caso una empresa como Canonical abandone el proyecto no obstante la comunidad puede retomar ese proyecto y seguirlo desarrollando o quizás otra variante o otra idea es que Mark Shuttleworth se dio cuenta que es mejor enfocar esfuerzos en otras áreas que no en el área del desktop cuando hay varios de stocks que cumplen muy bien su función como es el caso de Genome y el caso de KDE y otros escritorios de los cuales hemos hablado aquí en el canal dicho esta parte práctica digo de esta parte histórica o teórica más bien vamos a ir a la parte práctica y bueno aquí yo tengo creada una máquina virtual incluso no es ni una máquina virtual como tal porque no está instalada sino que voy a levantar desde el mismo ISO con Ubuntu Unity y mientras se inicia decir y hacer un paréntesis que desde mi punto de vista Ubuntu ha ido empeorando con respecto al tema del software libre me recuerdo que por allá por el 2007 creo 2006-2007 sobre todo Ubuntu comenzaba a ser conocido y en aquella época se incluía una variante es decir que usted podía descargar un ISO que sólo incluía software libre ese ISO a partir de un momento determinado dejó de existir Ubuntu ya no le dio más soporte a esa variante a esa variante Ubuntu que sólo incluía software libre y hoy por hoy Ubuntu incluye en sus repositorios software privativo, tiene Snap que incluye aplicaciones no privativas y entonces desde mi punto de vista Ubuntu ha ido empeorando en ese sentido no obstante sí es cierto que es una distribución que desde el punto de vista del usuario y de la experiencia del usuario como tal de la interfaz del usuario es una distribución que da muchas facilidades por lo tanto si usted se inicia en el mundo de Nublinux es una distribución que le puede ayudar bastante ya diría que es muy fácil de usar bueno aquí yo tengo ya levantado el Ubuntu Unity y lo primero que voy a hacer es cambiar la resolución de la pantalla para tener un mejor visibilidad ahora vamos a buscar la parte antes de comenzar con la explicación vamos a comentar buscar el componente que me permite cambiar la resolución de la pantalla y aquí voy a buscar la resolución original de mi computadora que sería esta 1920 x 1080 aquí como pueden ver casi ni se ve el botón aunque le dé para acá casi no se ve porque tiene una resolución de pantalla muy pequeña le voy a decir que sí aplicar le voy a decir que sí que mantenga la configuración y ahora lo vemos a pantalla completa que es lo primero de notar en Ubuntu Unity que los botones ya no están a la izquierda están digo ya no están a la derecha están a la izquierda quizás esto venga de Max esta idea y aunque se le puede cambiar se le puede cambiar yo sé que existe un utilitario que te permite mover los botones de la izquierda a la derecha por defecto vienen a la izquierda yo recuerdo que por allá por el 2014 usé Ubuntu Unity y mantenía busqué un utilitario para cambiar los botones de la izquierda a la derecha bueno aquí puedo cerrar esta aplicación y lo otro a notar es que tenemos una barra de acceso rápido a las aplicaciones que más usamos o sea esta barra que está aquí donde tenemos accesos directos a esas aplicaciones que más usamos entonces que tenemos aquí como accesos directos tenemos el DAS donde se puede hacer búsqueda a la computadora ahorita vamos a entrar en más detalles sobre qué es lo que es DAS y cómo usarlo tenemos el acceso directo a la instalación de Ubuntu si le damos aquí nos lanza el proceso de instalación por supuesto no lo vamos a ejecutar y me imagino me imagino no seguro estoy que una vez que usted instale este Ubuntu no le va a aparecer este acceso directo luego aquí viene lo que es los componentes de la suite ofimática libre office en este caso sería writer que sustituye a Microsoft Word calp que sustituye a Microsoft Excel y Impress que sustituye a Microsoft PowerPoint luego están aquí las configuraciones del sistema y por último la papelera de reciclaje como también puede notar Ubuntu Unity incluye un panel superior un panel superior donde aquí estaría el área de notificaciones y esta área de notificaciones por defecto viene con el botón donde usted puede apagar su computadora puede cerrar la sección o puede hibernar también vienen las configuraciones puede acceder de manera rápida a las configuraciones del sistema o puede obtener ayuda y también puede obtener información sobre la computadora como la estamos viendo ahora luego viene el área de el calendario la configuración de la hora y la configuración de la fecha el volumen luego viene un acceso directo para que usted pueda seleccionar el teclado en caso de que tenga configurada más de un esquema del teclado es un acceso rápido para que pueda cambiar de un esquema a otro pero además puede configurar los diferentes esquemas del teclado la red configuración de la red como tal y esto es un acceso rápido para cambiar la apariencia de Ubuntu Unity como puede cambiar por ejemplo de un tema oscuro a un tema claro vamos a seguir con el tema oscuro aquí viene también puede configurar más elementos de la apariencia y es igual que si accede desde aquí desde el área de la configuración del sistema como puede ver está dividida en diferentes secciones personal de hardware y del sistema si este es el mismo details que vimos ahorita aquí en la apariencia podemos cambiar la apariencia podemos cambiar la apariencia una de las cosas que no me gusta mucho de Ubuntu Unity es que no es muy configurable solo nos da acceso a un mínimo de configuraciones esto se mantiene y esto pasa también y sucede con Genome 3 no es muy configurable muchas de las configuraciones están ocultas quizás no sé si esto es a propósito o no sé si es que los desarrolladores se han enfocado principalmente en otros temas en otras áreas y no le han dado mucha importancia al tema de las configuraciones en este caso solo podemos cambiar el tema y el color del tema en este caso puede ver tenemos que el tema se llama Yarrug Dark y dentro del color están todos estos colores que están aquí y bueno aquí en el comportamiento que vamos a ver algo vamos a ver qué significa el comportamiento este que está aquí de los menús bien vamos a ver el comportamiento de los menús para ello vamos a explorar un poquito primero el DAS ahora que vamos a buscar aquí vamos a buscar por ejemplo el File Manager lo vamos a abrir para ver a qué se refiere el File Manager ¿qué File Manager es este? pues es NIMO como estábamos viendo allá en la introducción en la historia dice que Ubuntu Unity incluye NIMO como su administrador de fichero NIMO es un administrador de fichero que forma parte del escritorio SINAPO en el canal hablábamos sobre este escritorio y específicamente usábamos Fedora 37 para ver todas las características y funcionalidades que nos permitían este escritorio ahora vamos a ver esta configuración por defecto vamos a cambiarla aquí y a ver qué pasa ¿verdad? aparece aquí donde en la misma aplicación aparece el menú en la misma aplicación si yo lo cambio ¿qué pasa? no pasa nada ¿verdad? aunque presione aunque presione aunque le pase por arriba al a la barra a la barra de título de título de la aplicación no pasa nada ahora ¿qué pasa si presiono AL donde aparece el menú? si me aparece aquí en esta área de aquí realmente a mí no me gusta mucho tener este menú por allá y este menú y el menú y la aplicación por acá como pueden ver si yo digo about aquí es NIMO el administrador de fichero NIMO presiono AL de nuevo y me sale con AL bueno no funciona pero con AL debería si estoy en la aplicación con AL puedo acceder a acceso rápido a lo mejor es un problema de configuración pero con AL también me saca lo que es el DAS esto habría que explorar un poquito más para tratar de no usar el mouse como pueden ver el mouse lo pongo y me aparece el menú lo pongo en esta área me aparece el menú lo saco y se desaparece el menú que yo prefiero bueno yo prefiero ponerlo aquí en la misma aplicación y que haría siempre visualizando como pueden ver está en la misma barra de título no me ocupa demasiado espacio y entonces yo lo dejaría así ahora es importante que cuando yo doy pongo maximizo la aplicación el menú se me pone aquí igual que los botones y esta es una de las características que a mí me gusta de Ubuntu Unity o sea estoy ahorrando espacio Ubuntu Unity me permite ahorrar espacio para tener más espacio en mi pantalla para hacer otras cosas y esto es una de las cosas que me gusta de este escritorio ahora vamos al Shell como tal vamos a ir a ver al Shell ya cambiamos esta configuración vamos a ir al DAS mejor que aquí no es Shell aquí se llama bueno el Shell es Unity como tal y el DAS es lo que me permite buscar y ejecutar diferentes aplicaciones en Ubuntu Unity o sea el DAS es esto que están viendo aquí en pantalla aquí tenemos el Home que vienen siendo como las aplicaciones que más uso luego vienen todas las aplicaciones como pueden ver aquí hay 65 aplicaciones instaladas yo puedo verlas todas y de eso vamos a estar hablando un poquito aquí esto es para drivers adicionales configuración de la red esto es un juego un juego de cartas la apariencia que ya lo vimos un administrador de archivos pero esto no es un administrador un file manager esto es un administrador de compactados de archivos que ya están compactados Atril Document Viewer que es un visor de PDF pero que forma parte de la suite del escritorio MATE esto es configuración del Bluetooth configuración de brillos esto tiene que ver con los un mapa de caracteres esto es si tiene una webcam o sea cámara color manejar los colores los detalles de su computadora ya lo vimos lo vimos para manejar los discos resolución de pantalla ya también lo vimos un escaneo un escáner de documento es decir para escanear documentos visor de imágenes que forma parte del escritorio MATE es decir Unity está incluyendo no incluye todas las aplicaciones de Genome en Genome el administrador de ficheros se llama Files o Nautilus aquí se llama NIMO y es parte oficial del escritorio Synabon es decir Ubuntu Unity está cogiendo aplicaciones de otros escritorios y la está incorporando en este escritorio además de decir que Ubuntu Unity está desarrollado en Qt o sea este shell que están viendo aquí en pantalla está desarrollado en Qt mientras que todo el escritorio Genome está desarrollado en GTK bueno aquí el administrador de ficheros que ya lo vimos Firefox como navegador por defecto esto es para instalar paquete usted se baja un punto de y lo puede instalar usando esta aplicación luego está para el editor de particiones ayuda instalador teclado idiomas ya esto es la suite de LibreOffice para cerrar la sesión Mate Calculator también usa la calculadora del escritorio Mate esto es un juego esto es un juego el mouse y Toast Pack en el caso de la de las acto configuración de red esto no sé a qué se refiere cuentas online no esto es para por ejemplo si usted quiere autenticarse contra Google en fin esta es una aplicación que yo no incluiría por defecto no si no me quiero autenticar o no quiero tener ninguna cuenta ni en Google ni en otro proveedor de servicio entonces la tengo ahí por defecto esto es para administrar las contraseñas y las claves esto es editor Pluma que es un editor de texto ligero que forma parte de la suite de o del escritorio Mate estoy con la palabra suite energía impresora reiniciar remina remina remoto de stop line es un cliente para conectarse a un escritorio remoto reproductor de música no sé por qué siguen incluyendo rhyme box music player por defecto a mí no me gusta bueno es que puede ser personal usaría otro pero eso es personal entonces no no creo que tampoco sea algo relevante en este caso porque todo es una cuestión de gusto screenshot capturas de pantalla seguridad y privacidad compartir esto se refiere a compartir más bien el escritorio de Ubuntu un administrador de fotos o el fotomanager apagar actualización del sistema esto es configuración del sonido que ya lo vimos y esto es para digamos que es lo que se llama un system cleaner un limpiador del sistema es Taser se incluye por defecto yo no lo incluiría por defecto tampoco aplicaciones que se inician por defecto usted le da aquí luego puede seleccionar cuáles son las aplicaciones que se inician por defecto y esto es para crear discos esto es un juego esto es para crear realmente coger un ISO y copiarlo copiar ese ISO a un dispositivo como una memoria flash pues esto es un juego este es el administrador de paquetes que es una interfaz gráfica también yo creo que sí que sí puede incluirse no obstante si usted usa la línea de comando para administrar todos los paquetes instalar desinstalar actualizar no le va a servir de mucho esto es estadística del sistema como tal la terminal que se incluye la terminal que viene por defecto en Genome esto no sé a qué se refiere cliente de correo Thunderbird por defecto hora y fecha y transmission para manejar torrents esto es una otra terminal unity tweak tool vamos a ver esto porque me parece interesante ahorita hablaba de que no era no se daba por defecto no había una herramienta en la cual usted pudiera configurar todo todo acerca de la interfaz vamos a iniciar con esto como pueden ver ya aquí terminamos prácticamente vamos a ver bueno sí pues incluye el el unity tweak manager o sea desde esta parte puede tener una mejor un mejor control sobre la configuración del sistema como pueden ver tema con el launcher y me imagino que el launcher es esto que está aquí pero no funciona cuando cambio no funciona es decir no se aplica no le está aplicando no sé si es que hay que hacer algo más aquí pero no le aplica los efectos el search panel este es para tema del panel que está acá el switcher el switcher es esto que está aquí me gusta este este efecto que tiene el switcher para las aplicaciones se ve bien visualmente se ve bien adicionales en fin va al overview aquí puede en fin aquí puede tener más control sobre la configuración o cómo y el configuración y el comportamiento de su sistema y no del sistema del escritorio como tal entonces si me parece que es muy útil ahorita hablaba que no se incluía bueno por defecto no se incluye pero parece que Ubuntu Ubuntu Unity se incluye este utilitario y este utilitario yo lo instalé por allá por el 2014 bueno hemos hecho un repaso por todas las aplicaciones que se incluyen dentro de este sabor oficial de Ubuntu ya vimos cuál es el administrador de fichero por defecto ya vimos que tiene incluido el Ubuntu o el Unity Tweet Manager para tener un mejor control sobre la interfaz del usuario y hemos estado explorando todas las características debo decir que me parece que este es un sistema de escritorio que consume bastante recursos yo tuve que darle a la máquina virtual 16 megas 16 gigas de memoria tuve que asignarle a la máquina virtual 16 gigas de memoria ahora una cosa que quiero hacer antes de terminar es que usted puede agregar por ejemplo si yo uso uso mucho el administrador de fichero yo lo puedo decir que que me lo ponga aquí en la barra esta de acceso rápido por defecto vamos a ver qué pasa si yo cierro si yo cierro el administrador de fichero como pueden ver ya se me puso aquí y lo lanzo es un acceso muy rápido me gusta ya hablé sobre esto que me gusta este efecto me gusta esta transparencia y de manera general me parece un sistema de aquí lo quito de nuevo si quiero aquí por supuesto si quiero lanzar la terminal de aquí la puedo buscar y si la quiero agregar aquí igual de la misma manera ahora este es el DAS el DAS no es solo me sirve para lanzar aplicaciones sino también para buscar ficheros dentro de la computadora y aquí por ejemplo puedo buscar solo los ficheros que están calificados como música aquí como video no aquí ficheros documentos en realidad todos los documentos aquí como música y aquí digo aquí como video y aquí como música y aquí como imagen es decir que este DAS es muy útil porque además de ser un lanzador de aplicaciones en el cual puedo lanzar y ejecutar comandos o aplicaciones también me permite buscar buscar ficheros ya sean de música de cualquier otro tipo y para eso Ubuntu está indexando constantemente los ficheros que yo voy creando eliminando en fin y es una manera muy fácil de encontrar lo que lo que ando buscando de manera general y para ir terminando ya decir que es un escritorio que me parece bonito pero que desde mi punto de vista no voy a tener esa gran comunidad como la tiene Genome y KDE no obstante todo es una cuestión de gusto a mí a mí particularmente me gusta mucho esta funcionalidad de que se pone el menú arriba cuando yo maximizo se me pone el menú arriba y me ahorra espacio bueno comunidad esto ha sido todo por hoy voy a ir terminando nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres con un próximo video